El Colegio San Pedro Nolasco de Vitacura, con más de 125 años de formación valórica, fue fundado el 11 de marzo de 1886. Por la Orden de la Merced, desde entonces, nos hemos dedicado a educar a nuestros alumnos en la fe cristiana. El Colegio Mercedario es un espacio de acogida, alegría y libertad, promoviendo en nuestros alumnos su plena realización personal y social, sustentada por los principios del Evangelio, en la perspectiva de San Pedro Nolasco, para llegar a ser agentes de cambio de nuestra sociedad, a través de nuestra formación integral, humanista y cristiana, formando líderes íntegros, conscientes de la realidad que los rodea y con un sentido auténtico de libertad. Contamos con sacerdotes que trabajan directamente en la formación. Junto a ellos, los acompaña un gran número de personal altamente calificado y profesores comprometidos en la educación de nuestros alumnos. El Colegio San Pedro Nolasco de Vitacura cuenta con más de 50.000 metros cuadrados, para promover actividades que estimulen la creatividad, la capacidad de expresión, la formación de valores mercedarios, además de áreas verdes, museo de historia natural, amplios laboratorios de ciencias, biblioteca, salas de computación, música y artes, casino, gimnasio techado, pista atlética y cancha de fútbol. Con una gran ubicación, Avenida Kennedy 5850, con Manquehue, Fono 2595-4900. Visítanos en www.cspn.cl.